Hola, hola. Hoy vamos a hacer una tarta de tres leches. Hoy es el cumpleaños de mi hija y quiere que le haga su tarta preferida, así que vamos a comenzar la receta. Vamos a necesitar, para hacer primero que nada el bizcocho, 240 ml de leche, preferiblemente entera, vamos a necesitar 10 huevos, 400 gramos de harina, la de todo uso, la común, 300 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, un sobre de levadura en polvo y una ralladura de limón. Primero que nada vamos a separar las yemas de las claras y vamos a coger las claras de los huevos y las vamos a batir a velocidad alta durante 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya están casi montadas vamos a añadir la mitad del azúcar de la receta y volvemos a batir. Ya ves que está ya bien batida y vamos a reservarla. Esta, batir las yemas, las claras y todo lo podemos hacer con la batidora de siempre, ¿vale? Lo que pasa que esto es simplemente por más comodidad se puede batir con esta, con la de varillas, con la que quieras, ¿vale? Simplemente hay que dar un poco más de fuerza y un poco más de tiempo. Entonces vamos a coger en nuestro huevo y vamos a añadir las yemas. Y también a velocidad alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estén ya las yemas así como cremosas, vamos a añadir el resto del azúcar de la receta. Vamos a añadir un poquito la velocidad. Y ahora añadiremos la ralladura de limón. Y el extracto de vainilla. Y batiremos un poquito más. Y vamos a añadir también la leche. Poco a poco, para que no nos salpille. Poco a poco, para que no nos salpille. Y paramos. Las claras que teníamos reservadas, vamos a ir añadiendo poco a poco la yema. Esto va a llevar un tiempo, porque lo que queremos es que se integre bien. Pero tenemos que hacerlo suavemente, con toques envolventes. Entonces, esto tener paciencia. Y vamos a ir integrando. Que se quede todo bien integrado. Que sea así, que sea así, envolvente para que se nos quede luego la tarta aireada y esponjosa. Vamos a ir entregando poco a poco. Vamos a ir entregando poco a poco. Una vez ya está todo integrado. Vamos a hacer un trozo cocinado. Vamos a empiezar la harina, y el sobre de levadura. Vamos a tomizar la harina. y el sobre de levadura en polvo por lo mismo que con las claras vamos a ir añadiendo de poco a poco la harina con el sobre de polvo royal una vez que ya esté tamizado poco a poco a la masa que ya tenemos y vamos haciendo lo mismo vamos envolviendo suavemente así hasta acabar toda la harina mirad qué textura se ha quedado muy aireada entonces vamos a ver yo voy a usar este molde vale que mide 244 por 1 con 2 vale este es un bol grande que ya engrasado con mantequilla y harina también si tenéis spray antiadherente también lo podéis usar si veis que esto es muy grande pues también podéis hacer la mitad de la receta a todo la mitad y también se les quedará una tarta muy rica vamos a verter toda toda la masa dentro vamos bien la superficie sin darle toquecito en la mesa para que no se nos vaya a bajar la tarta y ya tendremos el horno precalentado a máxima velocidad casi que desde que empezamos la receta y vamos a hornearlo a 180 grados unos 45 minutos dependiendo del tipo de horno que tengáis con calor arriba y abajo y nada en 45 minutos nos vemos ya ha salido del horno al final ha estado unos 45 minutos un poquito más y sabemos que está cuando metamos un cuchillo un pincho lo que sea y salga así de limpio antes de desmoldar lo vamos a dejarlo como unos 15 minutos que se enfríe para que no se nos parta una vez frío con una espátula vamos a ir quitando por los bordes con mucho cuidado para que no se nos quede nada pegado en el molde bueno vamos a dar la vuelta perfecto así nos ha quedado súper esponjoso lo dejamos enfriar un poquito más y vamos a hacer la salsa 3 leches para hacer la salsa 3 leches vamos a necesitar 500 mililitros de leche evaporada ya sabéis si queréis hacerla más pequeña podéis poniendo todos los ingredientes a mitad 500 mililitros de leche condensada y 500 mililitros de nata para montar y dos cucharitas de esencia de vainilla y dos cucharitas de esencia de vainilla y dos cucharitas de leche Una vez mezclado vamos a coger otra vez el bol donde habíamos hecho el queque, la tarta y vamos a verter otra vez. En el molde donde hemos puesto ya el queque vamos a ir haciendo las incisiones con el cuchillo. Para que ahora al poner las tres leches se quede todo bien integrado. Así por todo el queque. Y una vez que ya tiene todos los cortes, la masa vamos a poner la salsa de tres leches. Por toda la tarta. Y una vez que ya tenemos la tarta. Y una vez que ya tenemos la tarta. Y una vez que ya tenemos la tarta. Vamos esperando que lo vaya absorbiendo y seguimos echando. Mira que rápido se va absorbiendo. Y una vez que ya tenemos la tarta. No. Vamos. Vamos a poner la tarta. Bueno, ahí va cogiendo todas las tres leches, la base Y ahora con un papel film, con un papel platina, con lo que queráis Lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar ahí toda la noche Y mañana lo sacaremos y lo decoraremos Bueno, ya hemos sacado la tarta del molde Lo podéis poner en cual está, en una bandeja, donde queráis Yo no sé qué molde les dije antes, la medida Pero esta medida es de 254 milímetros por 102 milímetros, ¿vale? Por eso, bueno, vamos a hacer la crema chantilly Vamos a usar 500 mililitros de nata para montar Con un 35% de materia grasa Vamos a rodar esto aquí para que ahora lo vean mejor A ver si se ve, ahí Vale Voy a ponerlo A batir A velocidad media 500 mililitros de leche 80 gramos de azúcar black Y dos cucharaditas de esencia de vainilla Vamos a ponerlo a velocidad más alta Cuando esté a medio montar Vamos a bajar un poquito la intensidad Para que no salga el azúcar ahora volando Y vamos a agregar el azúcar glass Y la vainilla Como ven Ya está la crema de chantilly Montada Y ahora Esto podéis rellenarlo Como queráis O ponerle la presentación de arriba Que más os guste Yo voy a poner esta Porque es la preferida de mi hija Y además es súper fácil Y súper rica La vamos a poner Aquí, así Vamos a ponerla así Como estilo rústico Perfecto Y ahora vamos a agregarle Un poquito de canela Lo vamos a espolvorear Lo vamos a espolvorear Y así Queda la presentación De la tarta de tres leches Súper fácil Muy rica Y les invito a todos A que la probéis Y la hagáis Porque es una delicia De tarta Pues nada chicos Muchas gracias Y espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!